¿Qué pasa mis macizotes del YouTube? Sean muy bienvenidos a este nuevo video A todos esos que ya lo estaban esperando, pues ya tenemos el nuevo catálogo Finales de Enero e Inicios de Febrero Ya tenemos todo lo más nuevo mis macizotes Así es de que si son nuevos aquí en el canal, les recuerdo Nos dedicamos a la venta de tenis espejo, al mayoreo y al menudeo Principalmente todas las marcas más comerciales Lo que viene siendo Nike, Adidas, Puma y demás marcas Que por lo regular se están vendiendo a diario Entonces macizotes, les sugiero que se suscriban Que me dejen un like para que el algoritmo por ahí nos apoye Que nos dejen sus comentarios positivos macizotes Entonces arrancamos este video Quédense hasta el final para que vean a detalle estos nuevos modelitos 2021 y A Ánimo Bien mis macizotes, pues arrancamos Como ya es costumbre, traemos todo lo Nike Sport de diversos colores Igualmente les recuerdo a todos los que son nuevos aquí en el canal Es pura suela de Pylon Lo traemos con su suela negra y paloma blanca Todo negro macizotes Y ahora venía este bonito con la paloma dorada Igualmente todo es Nike Sport Este es todo blanco, también se nos agota muy rápido Para que hagan sus pedidos con anticipación Todo lo que viene siendo el Nike Air ya lo trajimos ahora en todos estos colores más bonitos Viene ahora con su paloma naranja Y viene el clásico que anteriormente ya nos ha llegado y se nos ha vendido muy bien Cabe recalcar macizotes que esta viene siendo suela de Pylon Es un material altamente durable y resistente Estos tenis vienen siendo todo lo más comercial de la línea el Nike Este muy bonito color que viene siendo el Nike Run Plus Viene siendo gris con azul marino También lo tenemos un poquito con negro y su paloma en blanco Ahora que también si lo quieren en todo negro también lo tenemos Viene siendo exactamente este mismo modelo Nada más lo que cambia son los colores maestrotes Igualmente otra vez volvió a llegar el Flex Run el 3.0 Ahí con detalles en rojo para los que les guste El Renew igualmente todo este modelito se nos vendió muy bien Viene siendo gris con sus detalles ahí en verde Para los amantes del Jordan Macizotes Este modelo nos volvió a llegar Muy bonito modelo Ahí para los que les gustan los colores extravagantes Viene en azul Viene en amarillo con detalles ahí en azul turquesa Igualmente en azul Cabe recordarles Macizotes que estas medidas son del 6 hasta el 9 Por ahí también nos vienen estos modelitos de 3 al 6 Y lo que ya es más clásico, lo que es costumbre Macizotes El Air Force One Viene ahora en todo blanco como ya lo he mencionado Y viene este, vean que bonito modelo Viene una excelente palomita Cabe mencionarlo que viene completamente cosido el tenis Macizotes Pasando algo un poquito ya más deportivo Tenemos este bonito Nike Este Nike igual trae la suela de Philon Viene muy livianito y trae su paloma ahí tornasol Este otro bonito modelo también es de lo más nuevo que nos acaba de llegar Trae su elástico, viene gris, muy combinable el color Igualmente es algo parecido nada más que en azul Este modelo la ocasión pasada voló Macizotes Estos bonitos modelos por ahí que viene siendo el Nike Flex Room Pueden verlo trae sus detalles y trae su suela muy bonita Excelente ahí para dominguear Ahora pasamos a este otro bonito modelo que ya trae su válvula de aire Macizotes Igual el Nike Shield volvió a llegar lo que viene siendo toda la suela Viene muy bonito Este modelo ahora es del 2021 Excelente modelo Pueden ver los acabados Muy bonito tenis Macizotes Válvula Joe Wright también para los que nos lo habían pedido Ahora viene en rojo Macizotes En ocasiones pasadas nos había llegado por ahí en naranja Igualmente la suela viene siendo Joe Wright Macizotes En este Air Max todo negro Por ahí para estilo de basquetbol Y para las personas que nos lo pidieron Macizotes Ya volvió a llegar el Lacoste Vienen estos bonitos modelos Lo que viene siendo ese blanco con sus detalles De lagarto en verde y este azulito El azul recuerden que es muy combinable también En cuestión de edidas viene este bonito modelo Con su suela blanca Macizotes Y sus tres francas Igualmente viene el modelo de la ocasión anterior Si se puede percatar viene siendo pura tele Macizotes Algo de Puma también por ahí de la Ferrari Vienen estos modelitos por ahí Viene su pumita viene muy excelente el tenis Algo de Under Armour también Viene ahora el viene siendo gris fuerte Gris rata Macizotes Viene en negro con detalles en dorado Y viene este de la ocasión anterior también Viene en todo rojo Viene en azul marino Macizotes Y viene también con diferentes estilos y acabados Pasando ahora también a lo también más nuevo de Puma Traemos este bonito Netflix Puma Lo que viene siendo el gris de la ocasión anterior Igualmente vuelve a venir Recuerden que muchos de los modelos Vuelven a venir porque es de lo más comercial Se nos van agotando Y obviamente pues tenemos que estarnos pidiendo nuevamente Igual del Motor Sport Lo que tenemos que viene siendo igualmente En Puma Algo también que son detalles de Ferrari Y este de Motor Sport De bota de trabajo Macizotes Viene esta, esta viene siendo negra Y este no sé si se alcance a percatar ahí en la cámara Es gris rata Macizotes Todo esto es excelente para trabajar También para domingar Igualmente el color miel Son excelentes botas Se puede apreciar en el interior Es pura piel esto Macizotes Esto trae sus acabados al interior Muy macizo, muy excelente Algo de bota también que viene cocida ampliamente Es la Timberland Esta bota también se ha estado vendiendo excelente Color rata Y algo también de la carne pila Un color poquito más fuerte Entre negro y entre gris oscuro Y porque todos los Macizotes lo volvieron a pedir Volvió a llegar el de Día de Muertos Edición especial este Jordan Excelente Voló la vez pasada Y lo volvimos a traer Macizotes Algo también de ediciones de Supreme Y lo que viene siendo este Jordan 1 Ahí con sus detallitos en camuflaje Con el Job Man cocido Y con el número 23 del famosísimo Jordan Como les mencioné al inicio también Y ahora estoy pasando a medida de dama Lo que viene siendo del 3 al 6 Macizotes Esto viene siendo 3 al 6 Viene siendo el Jordan 3 Como les comenté al inicio En estos diversos colores Todo igualmente que viene de medida del 3 al 6 Lo más comercial de Nike Air Es prácticamente el mismo estilo Nada más lo que cambia son los colores Y los detalles de las palomas Y el detalle de Nike Por aquí si ven Y ahora viene en gris Pero exactamente viene siendo el mismo modelo Todo este viene desde el 3 hasta el 6 En ocasiones viene el 2 y medio O el 2 Pasando a Nike tipo calceta Tenemos esta guinda muy bonita Ahora viene también en color maquillaje Estos modelos cabe recalcarlo Que en la ocasión anterior también volaron Recuerden hacer sus pedidos con anticipación Ya que les vamos a estar dejando aquí Los números de Whatsapp durante el video Viene excelente el tenis Viene cosido Viene muy macizo Lo del tipo calcetín Igualmente Esto se vendió excelente En el catálogo de diciembre Ahora sí que todo lo que ven Es lo más comercial Lo que más se está vendiendo Viene muy bonito Todo este tenis En Puma Viene este con colores Hay para las niñas O las damas de la casa Vienen muy bien los tenis Igualmente viene este Nike Como pueden ver Trae hasta sus etiquetas Y todo Algo de Lacoste Muy bonito Lacoste Esta ocasión nada más viene Este modelito Va a volar Más sorpresas Hay para que A ver que lo ganan Ahora el Tommy viene en negro La ocasión pasada venía en blanco Pero esta ocasión viene en negro Y viene otra vez en color maquillaje Cabe mencionar que este Adidas También es tipo calcetín Y este es un modelito nuevo Vamos a ver Que tal reacciona la gente Con estos modelitos nuevos de calcetín Excelentes Igual también Este viene siendo algo de Adidas De la ocasión anterior Lo tenemos Así como tipo tela En blanco En negro Y este que viene siendo el clásico Ahora lo que viene siendo De Nike Renew Tenemos todo este Que viene muy bien Para los que piden Los colores rojos Colores un poquito más llamativos Y lo que viene siendo Lo de la suela de Phylon Más sorpresas Vienen Por ahí se puede ver La suela escamada Viene con los detallitos Ahí en En púrpura Y viene este otro Que prácticamente es todo negro Nada más lo que cambia Es el color de la suela Vienen los mismos modelos Nada más le variamos Ahí a los colores Para que haya un poquito Para todos los estilos Este casewiz También para las niñas O damas Ahí del hogar Con sus detalles bordados Viene excelente Este casewiz Y como no puede faltar También en estas medidas El Air Force One Viene así con detalles Con la paloma ahí Tornasol Viene en todo blanco Cabe mencionarlo Y recalcarlo Viene una excelente suela Y viene cosido el tenis En Jordan también Viene cosido Viene su Jumpman Y viene su número 23 Algo también de Gamusa Viene Viene muy a gusto Igualmente este Air Force One Nada más que estilo de bota Más esos tres Y este sin estilo de bota Todo negro Algo también con Gamusa Y algo de cambio en el color Ya que este Air Force One Lo pide mucho De todos los estilos Y como los que vieron en el inicio Es exactamente lo mismo Nada más cambia la medida Todo este Nike Sport Si pueden ver Si alcanza a estirar Viene muy bien este tenis Igualmente viene de todos los colores En esta medida Del 3 al 6 Viene su suelita blanca Con la paloma blanca Y los detalles en negro Esta dorada También como la medida Del 6 al 9 Y para todas esas personas Que piden el todo blanco Viene en gris Viene en gris también Con el detalle de la paloma Un poquito rosa más fuerte Y ya pasamos a este Nike Air Ya en color azul Para que haya también Variedad de colores Este viene siendo Un poquito Entre gris rata Y gris combinado Y con más claro Igualmente del Nike Renew Viene este estilo El moradito Y ya vienen Pasamos a estos otros estilos Un poquito ya más Para se pudiera decir De niño o niña Más casualones En negro Viene en rojo Viene igualmente Lo de la suela Renew Tipo calcetín Todo este Cabe mencionarlo Que la vez pasada Se nos acabó sumamente rápido Viene en este color Ahora lo trajimos también En gris con rosa Y viene el que Viene siendo color Black Mamba Bien Macisotes Ahora pasamos A la numeración De los pequeños Viene todo este Air Force One Viene cosido Macisotes Y esta medida Viene de lo que viene siendo Desde el 18 Hasta el 21 y medio Por aquí trajimos también Este bonito aquí De Bob Esponja Con sus lucecitas LED Excelente teni Ahí para los niños Del hogar El Puma Este también Toda esta medida Viene Macisotes De lo que viene siendo Desde el 18 Hasta el 21 y medio Por ahí podemos ver Al Homero Simpson Comiéndose una dona Pasamos igualmente A la medida Pero ahora Es del 15 Al 17 y medio Para niños un poquito Más pequeños Viene este bonito Jordan Viene este Puma También excelente Algo de válvula Joe Ride Igualmente Trae detalles Negro Con azul marino Y igualmente El Air Force One Cabe mencionar Que es el mismo De la medida Más grande Del 18 Al 21 y medio Y esta medida Viene desde el 15 Hasta el 17 y medio Y para los más pequeños Macisotes Ahí del hogar Para los niños De entre 1 o 2 años Viene este bonito Jordan Medida desde el 12 Hasta el 14 y medio Este bonito Puma Gris Vienen estos También Air Force One Excelentes modelos Hay que mencionarlo Que viene cosido Bien mis Macisotes Y pues así es como Concluimos Este excelente video Del Macizo del Youtube Agradezco a todos Ustedes que nos han tenido La grandiosa confianza De estar arrancando Aquí con nosotros Su negocio Recuerden que mandamos Un mínimo De 7 pares Y de ahí en delante Hasta los que ustedes quieran Hemos estado mandando Ya hasta arriba De 100 pares Macisotes También preguntenos Por nuestras diversas Ofertas que tenemos Por nuestros diversos Paquetes Igualmente les voy a estar Adjuntando Aquí en la parte de arriba En las ligas Las recomendaciones Del Macizo Tanto también Los paquetes Que estamos manejando Y demás por ahí Dudas que ustedes tengan Recuerden dejarme Algún comentario Que tengan Igualmente positivo Alguna duda que tengan Estamos contestándoles Recuerden Desde lunes Hasta el sábado De 10 de la mañana A 8 de la noche Horario ocurrido Cabe recalcarlo Macisotes Que les voy a estar Adjuntando Whatsapp Aquí en el video Y les voy a dejar Tanto mis números De contacto Como nuestras redes sociales En la descripción del video Por ahí denle Una checadita completa A los videos Macisotes Ahí viene la información Tanto de precios Viene la información También de De paquetes Y viene la información También de cada cuando Estamos surtiendo Los nuevos modelos E igualmente Me pueden hacer Cualquier duda Nos pueden llamar Directamente A los números Que les vamos a estar Dejando en sus pantallas Y bueno Se despide a ustedes Macisotes El macizo del YouTube Recuerden suscribirse Dejarme likes Y ánimo Dejando en sus pantallas